Algunos líderes comunales de este sector de la capital araucana denunciaron que desde hace mucho tiempo vienen exigiéndole a los gobiernos que le entreguen información que función cumple este embarcadero debido a que lleva muchos meses allí y no se le ve funcionamiento. También han dicho que si es necesario ellos lo pueden administrar. Más información www.mercadero.com Varios líderes comunales denunciaron que el muelle que fue ubicado cerca del puente internacional José Antonio Páez en la capital araucana no estaba cumpliendo ninguna función. El presidente del barrio Unión siempre le solicitó al gobierno departamental que les entregara este muelle. Sí señor, miren yo siempre he estado a la expectativa y he estado pendiente porque le he estado comunicando a la secretaría de gobierno, a la encargada de ese proyecto que es la ingeniera Raiza y nunca fue posible que nosotros nos cedieran ese muelle para darle un uso o cuidarlo porque uno miraba que se estaba deteriorando, que la gente se subía encima del techo donde tiene el panel solar y nunca le pusieron atención. Yo venía y les comunicaba, miren está pasando esto con el muelle y siempre que decían que lo iban a llevar para la armada, que no sé qué y miren lo que sucedió con el muelle que ahora lo soltaron o lo soltaron para que fuera agua abajo y parece que se deterioró porque llegó al puente allá y se chocó con el puente. Y pues sabemos que está por ahí en clarinetero porque de verdad uno le da tristeza como comunal mirando tantas necesidades que hay en nuestra ciudad, en nuestras comunidades y que vengan a hacer un proyecto donde invierten una cantidad de recursos que no se le va a dar ningún uso, que se hagan para deteriorarse nomás y no ver que uno va a prestar algún beneficio a la comunidad. De verdad que eso da tristeza. Según Álvaro Puerta, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Unión, desconocen qué función le iban a dar a este muelle que el fin de semana las aguas del río Arauca lo arrasaron hasta el sector de Clarinetero. Pues de verdad que nosotros, yo como presidente de la Junta del Barrio Unión, no sé qué función le irían a dar porque resulta que la socialización de ese contrato lo hicieron en otra parte donde no tenía impacto esa obra, ese muelle que lo vinieron y lo hicieron fue en el Miramar, en la Casa Comunal del Miramar, donde de verdad que no tenía nada que ver con el Barrio Unión que es donde estaba anclado el muelle. Y pues nosotros no sabemos con qué fin lo fueron y lo dejaron allá en esa parte. El líder comunal manifestó que este muelle fue dotado por un ministerio, pero desconocen cuál fue y que es lamentable que se esté deteriorando sin ningún tipo de uso. Pues lo que tenemos entendido, lo que me ha dicho la ingeniera, lo que tengo entendido es que fue por el ministerio del interior o de transporte, en fin, no nos han explicado todo eso. Lo único que sabemos es que está allá, el muelle estaba allá porque ya no está y que se estaba deteriorando porque nadie lo cuidaba, no pusieron ninguna persona que lo cuidara. Quedó a merced de la gente, de los de la calle viciosos que fueran a hacer sus fechorías allá y subirse encima del techo para tirarse de ahí, dar trampolines al agua y que estaba deteriorando hasta el panel solar. Yo creo que lo dañaron ya porque qué más se puede esperar de una cosa que está abandonada, que nadie no tiene doliente. Entonces de verdad que es muy difícil con las entidades de esa manera. También este pequeño muelle estaba siendo utilizado por personas para consumir sustancias alucinógenas en las horas de la noche.